Estamos de vuelta en Terraria con el señor Sergio Y hemos hecho un pequeño corte, en este caso un pequeño descanso para matar al duque Firsron un par de veces más Para conseguir las alas correspondientes que nos vienen genial para esquivar mejor Ya que las básicas van muy lentas al comenzar a volar, mientras que con estas comienzas acelerando mucho más Dura más tiempo el vuelo en sí mismo, llegas más alto y demás Y por otro lado, también mi hechizo, que faltaba que lo consiguiéramos ¡Mi pobre hechizo! Creo que haces ir hacia los enemigos, atravesar, golpear múltiples veces Gasta mucho mana, pero merece la pena Todo en orden por aquí entonces Y con ello pues sí, directamente podemos irnos ya a enfrentarnos de nuevo al evento Por lo demás no ha cambiado nada, así que todo lo demás está exactamente igual Y con esto en mente pues esperemos que podamos vencer Lo que vamos a hacer como criterio yo creo que es lo que comentamos Simplemente con la nueva balista Vamos a comenzar así, lo que hemos hecho ha sido poner por aquí también esto, todo así y eso Pero bueno, nada muy importante Vamos a poner las balistas Tú no pongas nada por ahora Voy a ir poniendo yo las mías cuando eso Y luego te paso el bastón entre oleadas Y así tenemos los altos niveles Pero aunque tengo que hacer un experimento ahora que lo pienso Si lo tiro al suelo se perderá la misma, no, no desaparece correcto Ok Todo en orden entonces Bueno, pues yo dejo aquí los cristales para que los coja... Ah, bueno Tú recogerlos, sí Sí Hombre, podemos probar si los ves tú A ver, voy para allá Voy para allá ahora mismo Acá, hombre ¿Ves algo por ahí? Sí, sí, sí que los veo, sí En ese caso ya los recojo yo Y ya te pongo aquí una para ti también Ah, el trabajo, hijo No va a hacer nada Todo toca hacerlo yo Joder, qué vago el tío Madre mía El tío Todo lo hago yo He estado un tonto hoy He estado un tonto Qué mentira es eso Qué mentira Solo porque hemos tezado antes de empezar a grabar Y ya se pone todo juego de chaval Claro, claro Madre mía Solo porque hemos tezado Sí, sí Lo que tengo que aguantar Y que no me den subvención encima, chaval Subvención Por aguantarte Claro, claro Una paguita te van a dar Por otra cosa Por aguantarte, cabrón Claro, claro Mira quién es el que está tonto hoy, chaval Ay El acusador Se piensa que todos son iguales que él Claro, claro En fin ¿Cuántos cristalitos han salido por aquí? Suficientes para poner otra balista para mí Para ti no hay Eh, yo tengo cristales propios Joder, los he dejado todos tirados por ahí, chaval Es que sabes los que vuelan Buah, chaval, basurillas Luego dice que no Ahí tienes Tu segunda balista ¡Oh, ahí! ¡Qué reviento! Mira, tío, ya tiene tres Pírate Pírate por ahí Yo creo que se está guardando los míos Y está usando los naras No, pero tú comenzabas con diez, caracaca Es que ¿Qué quieres que te haga? ¿Que te rompen los tuyos del inventario o qué? Que te es un desgraciado Eh, yo nunca empiezo con diez ¿Cómo que no? Nada más iniciar el evento ¿Qué va? Pues mira, esta es la diferencia entonces Está, te los da a ti Porque eres el tonto lava Que pone el cristal Eso iba a decir que es por el cristal Pero entonces no tiene sentido Porque No entiendo O sea, el cristal es para ambos Vamos Bien Pero como tú eres el niño mimado Joder De Terraria Joder, qué paciencia tengo que tener Lo dice el que le cae todo Que si monturas Que si armas Cosas inusuales La UCI Nada más ir a la jungla Madre del cordero A ver Cris calicos Cris calicos Hay uno por ahí arriba Derto No sé si ya he visto Que lo has dejado poner todo tirado Huevón Tú pon torreta Que es lo que tienes que hacer Esperemos que sea suficiente Luego no te mueras en el dragón Que te parto la cara, chaval Y ahí para el dragón de cabeza Pues si me revienta Eso, eso es pero, vamos Eso es pero Eso es pero Aquí viene ya el primer hechicero Realmente no sé si será mejor Que le dé con esto Realmente ambos hechizos son buenos Pero bueno El otro como va directamente A hacer los enemigos Pues Es más cómodo Al fin y al cabo A mí por ahora me están saliendo Gente básica Además ha salido Su hechicero correspondiente Que invoca El mago oscuro Creo que se llama exactamente Ah mira Me acaba de salir Vale pues yo He terminado con Vilado Ahora Y con esto pues si Te salen más o menos Unos diez de maná En cada caso A ver Hechicero muerto Parece ser que diez por oleada Si Exactamente Aunque en este caso Tenía un cristal de más Y en tu labio uno de menos Así que no sé el criterio Que has seguido Igual por el hechicero Pero Vamos a ver No lo sé Sea como sea Oleada cinco Se acerca Chan 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 En la siete Tienes que estar muy pendiente Vete renovando pociones No se te olvide Y Un huevoncete Madre mía Y aquí Franco tirando A tope Todo campero chaval Todo camper Vale llega El señor Ogro Así que me subo A la plataforma Para no me tire el moco Mal educado Usa un cleaners Por favor Con un mocazo O un pañuelo papel Que si no es marca concreta Es uno de los casos En los cuales El nombre del producto Ha sobrescrito Al concepto De sí mismo Es curioso Pero así es Es un pañuelo papel Simplemente Como va a tu lado ¿Eh? Como va a tu lado Yo ya he terminado Sí Ya voy para allá Y recoge las medallas Que no se te olvide Las medallicas Las medallicas Vale esta vez en tu lado Ha salido más Creo No sé Creo que sí Más cristales Yo ahora tengo seis Por ejemplo Si a mí no me ha salido Logro Pero a lo mejor Me han salido más Comunes Los chiquititos Y entonces me han dado más Puede ser Puede ser perfectamente Bueno supongo Que tendrá algún tipo De nivelado Yo creo que es estable En cuanto a la cantidad Pero claro Los que te lo sueltan Sí que son los enemigos Así que no sé Qué criterio que sigue Si es en plan Ha llegado al máximo No Entonces uno de los enemigos Se suelto nomás O cómo funcionará Pero a ti que será pasivo Ha salido aquí Ogrito a mí A mí de momento no No sé si lanzarlo hacia allí Te llegará hasta allí Sí llega Llega de sobra Ok Otro ogro Venga Vale pues ahora te echo Una mano para allá Pero no te confíes Si le estoy reventando Aquí a estrellazas Vea chaval Está en santo el moco Mira Y lo ha moqueado Por vos cazas Vale pues prepárate Porque va a venir La otra capulla Hostia pues estoy Con el moco Pues que se te pase rápido El moquico Porque ya va a llegar Te ha soltado un arco Por ahí creo Vale Vale pues nos quedamos A dos de Poner otra torreta Aquí justo Vale correcto En ese caso Así mismo La pondré Aquí Vale pues Preparado De nuevo Ahí llega la capulla Joder Ha llegado además Echándome todo el aliento Antes de un aceite Que lavasen los dientes Que ser un poco educada O puerca Todo el aliento ahí En plan Directo total Vale Está escalando por ahí O subiendo más que escalar Volando Ostras Me han pillado entre ella Y sus esbirros Me han puesto un poquito A las orejas finas Yo no sé si será más óptimo Lanzar a estas cuchillas O O lo tuyo Pero En principio La gracia es que mis cuchillas Si que están pillando a los de abajo Entonces Aunque tardemos un poquito más No romperán el cristal Quiero pensar Me queda Menos de la mitad Creo Vale pues abajo están todos Con todo el retiro Un poquito de flechas También Ya que estamos Y cuidadito con Eso de las embestidas Que hace Pero para decir la cosa Más o menos Aceptablemente Voy a volver a mis cuchillas Que se están acercando Al centro creo Y si bien deberíamos dar prioridad Como ya hemos hecho en su momento ¿Ha muerto? No Que es justo Que lo he visto desaparecer Del minimapa Pues no 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 ha muerto No Yo he ido a por el centro Porque ya dijimos Que íbamos a ir más a por ella Pero Dado que podemos controlarlo con esto Si Ahora si que la hemos matado ¿No? Si Correcto Más que de sobra Mira Más que de sobra Ah Pues así mismo Pues ya está Y con ello 60 medallas Ole ole Sí Más las 40 de antes 100 Y A margen de ello La bolsita Tenía que soltar una bolsita ¿No? Aquí está Aquí arriba La mía por lo menos Aquí está A ver No la tengo Sí La tengo ya Vale Entonces Antes de abrir Tenemos unos banners Que son los típicos Que nos soltan a su momento La espada Ahora me ha soltado De marca del infierno Que también La probamos Que fue la del escudo Y demás Y el arco No te lo soltaron ¿No? El arco de fénix No Vale Pues te lo paso En un momento Lo que me ha soltado Es el banner Del dragón Ah Pues Colócalo por ahí si quieres Ya que no lo tenemos Sí Lo he puesto ahí abajo Y el arco Básicamente Voy a tirar las flechas Al suelo Porque si no No voy a percibir la diferencia No la recojas Cap por Capullo Me caguen Ostras No me las des de vuelta Capullo Que si no No veo el efecto De fuego Antes se ha lanzado Ah Es que cada vez Que lanzas unos cuantos Lanzo una especie de fénix O algo similar O una llama Para damos Eso mola Hombre Ya se queda un poco pequeño Pero mola Sí Toma Aquí tienes Y no me has dado Todas las flechas De vuelta Mentiroso Que yo te he dado Mil y pico Te las he dado Me has dado solo 600 y pico ¿Y cuántas? A ver He tirado un stack completo Pero no lo había visto Todas las flechas Todo chorizo Todo chorizo Todo chorizo En fin Abramos la bolsa Anda Vale Pues Han salido sus alas En este caso A mi también Las alas eran obligatorias Igual si Y Anda Que nos van a durar muchas El pobre duque Una espada A mi también Cabo en todo La espada mola Pero Atraviesa de más Bloques Ostras Así que es mucho mejor Ostras Es muy bestia Joder Pero si una pena No he sueltado otras cosas Porque puede sueltar Supongo que Armas de todo tipo Supongo Eso si Yo me voy a quedar con la espada Pero ya Yo también me voy a quedar Con la espada Es muy práctica Hombre Si viene el goblin de Har Que le den a la guadaña La guadaña No la da menosprecia Es que mola mucho también Pero La voy a poner Aquí en armas útiles La espada más aún Venga tío Un poquito gold Aunque sea No te pide más Entonces Estas alas son mejores Que las de Mejores No lo sé Pero Si que tienen Algunos sus prácticos Un poco Digamos Valgarreundo Hacían más prácticos Vamos a Progresar A una altura Concreta Si No sé si alguna cosa más Pero entre otras cosas Eso Pues Me he quedado pobre Una vez más Tenía un par de platillos Que habíamos conseguido Matando el duque y eso Pero Ya me he vuelto a quedar pobre A ver Vamos a dejar que se vean Y si Quedan perfectas A juego con lo mío Que estabas reforjando la espada ¿No? Eh si ¿Cuál era el de este? El mejor para la espada A ver si me lo estoy Ah si Legendario Pero Con Godly Vas que chuta hasta él Vamos No entiendo sacarlo mejor Porque no va a colar a veces Y Vale pues si Las alas molan Lo que pasa es que Me da la sensación de que El acelerón que pega en las otras No lo hace inicialmente No Definitivamente no lo hace Y al margen de ello Pues si puedes mantener pulsado Abajo Y con ello planeas A la misma altura Y sé que te mueves lateralmente Muy rápido Eso sí que es una ventaja Mucho mayor Ostras Esquiva súper rápido Ya ves Y algo curioso es que Si te pones encima Una plataforma Y se te acaba La capacidad de vuelo Vamos a probar Ahora por ejemplo No aún no Ahora Parece que te quedas ¿Ves? Un poquito como acelerando A pesar de que no me queda Capacidad de vuelo Como que el planeo Se intensifica Y Puedes continuar a esa altura Sin gastar vuelo ¿Es eso? Bueno no sé si es eso Pero sí que se largo Un poco más Lo cual es curioso Pero si el movimiento lateral Merece mucho la pena Para esquivar Ya ves La cuestión es que Hasta que no pongamos Reforjarlas Va a ser un poquito Más incómodo Aunque esta Supongo que no se venderán Tan caras Y por lo tanto Su valor de 6 oros De reforja No es tan elevado De hecho Las más caras de reforjar Son justo las que compramos En su momento De hojas Porque Cuesta una pasta Al comprarlas Pero bueno Después no son las mejores Anda huevos Hombre También es algo Que compras directamente Sin ningún esfuerzo Así que es lógico Encima caro Si es que No son malos negocios Malos negocios Para nada Si las consigues Nada más Entrar en hard body No tienes que hacer nada más Esa es la gracia Ah y nos han dado también Creo que 30 medallas más Al abrir la bolsa Cierto es Ah Si Tengo 136 Entonces ahora si Puedes comprarte el bastón Que quieras Y Supongo que mataremos Una vez más A Betsy Si es posible Para si no suelta armas Y eso Pero vamos Que vamos a pasar Por supuesto Entre nada A los últimos eventos Ya Yes Pero por ahora Sería lo suyo Que matemos mínimo Una vez más Tampoco tarda mucho El evento Y es bastante Digamos fluido En ese sentido Y 75 75 O sea 225 En total Si queremos La ropa completa Que me gustaría Mostrarla Aunque sea antes O después A ver Hombre Te puedo Te puedo dar Las mías Y te pillas Tú el equipo Y después lo apuntamos Píllate Una balista Lo que quieras Vamos Lo que más te guste Mejor ahorrarnos Al equipo Si quieres Pero Bueno Con el sistema Que hemos utilizado Tampoco estaba mal Pero Era por tener Cada uno de los suyos Y no tener que andar Cambiando Pero Bueno Si no la pillo Y ya está Realmente han dado bien Igualmente de esta forma Era por Si querías utilizar Tú otra cosa Te daba la libertad Hombre Si Si puedo coger Otra cosa Que no sea la balista Pero no sé Tú eras Si no Seguimos con este sistema Porque realmente Ha funcionado muy bien No Yo creo que ¿Qué te has convertido En Sadako Así o Lo mío Suena más como Una cabra O algo Pero Como una cabra También está Sí Pero Pero si Típico sonido Que les gusta mucho En el cine De terror asiático Vale Me compro la balista Para mi Y ya está Buah chaval Todo copillón Todo copillón Entonces pongo La mía en favoritos Y listo Cuando quieras Estoy listo yo Tienes flechas y eso Eh Si Ok Pues Cuando usted quiera Señor El más justo está amaneciendo Con lo cual Momento perfecto Que con mejor visibilidad Todo va mejor No Al fin y al cabo ¿Cómo que no? Un timo ¿Qué te pasa? Se tiene que ver peor ¿Qué te pasa? Te está timando el goblin ¿No? Buah Pues déjalo por otro momento Hombre Si no vende por ahí basura Pero Que hay gente mirando Venga vamos Vamos Que ya voy Que hay gente que está mirándonos Madre mía Como se va de rápido Con esto Sí Maravilla Podemos reforjarla después Para el mascotra de defensa Vamos allá ¿No te han dado cristales entonces? Eh No Ok Y si tengo aquí puesto una antorcha Que está parpadeando Porque está justo en el circuito ¿Qué? Se me había olvidado sacar a Wilfredo Ah No importa Wilfredo déjale ¿Cómo que no importa? Luego hay que se peta el server Hay que se ralentiza Que hay muchas cosas en pantalla Uy sí Wilfredo Ten cuidado Wilfredo ocupa mucho espacio Jajaja La verdad es que la espada es buenísima Sí Y me da la sensación de que no atraviesa infinito Que tiene un límite igual Pero no lo sé Aún así No sé qué decirte Atraviesa bastantes Es que en alguno de ellos se ha frenado Pero no sé si se ha dado un límite de su distancia O No Yo creo que supongo que a lo mejor Cuando hay muchos enemigos Sí que Tendrá un top Pero vamos Que igual son seis o por ahí Vamos Bastantes Igualmente Y si encima nos pusiéramos Armadura orientada al cuerpo a cuerpo Pues La vuelta de años sería más radical ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tira para allá Anda a tu lado Venga a robarte Chao Los cristales No, no Simplemente Si te quedaba algún enemigo Que eres un trozo de caca Y seguro que te quedaban y todos Chaval Te estás matando y todo Anda ya Te estás matando No tienes fe tú Que lo sé yo Vale pues si le ventan A veces que pensé Que iba a ser más complicado No sé cómo se equilibrará Estando los dos Porque sí que hemos visto Que los jefes y demás Se digamos Fortalecen bastante Pero el evento La verdad es que Quizá ni siquiera se equilibra No O sea Quiero pensar que sí Pero no lo sé Con certeza Supongo que sí La cuestión es que había visto A gente decir que el evento Pues que era bastante difícil Y eso Y que había que construir Bien la zona Pero nosotros tampoco No hemos sido tantos preparativos Ni mucho menos No Y de hecho eso Podemos conseguir Equipos más avanzados Simplemente hemos Enfrentado al mismo En cuanto podíamos Tras vencer al golem Y Quitando que tenías Que conseguir Si es posible Alguna Herramienta más avanzada Pero además Sin problema Pues que poco más Me han mandado A mí también Solo siete Y una apuesta Y tú llevas tres Pero por los cincis iniciales Ya te pondré una en tu lado No te preocupes No llores No quiero nada tuyo No llores Me dejes Bueno, oye Que te peten Si fueran los eventos Por separado Oye, que te peten Vamos Pero no es que van en conjunto Tienes que ayudarme Aunque no quieras Molaría que se pudiera hacer En un mundo Como separarlo en dos Es decir Que fueran dos mundos Unidos en uno Y para jugar una partida Tipo Competitiva Como con dos equipos Cada uno en su mundo ¿No? Digamos Pero cada vez estén Medio conectados En el sentido Que puedas viajar De uno a otro Lo que sea Y que se pudiera jugar A este tipo de eventos Por separado Entonces es como una especie De carrera Hasta el final del juego Pasando por todos los eventos O lo que sea Digo para un modo Multijugador De Terraria Más que nada La estaría bastante interesante Pero el problema de esto Es que si activas esto Se activa para todo el mundo En el servidor Entonces No es tan emocionante Porque ya saben Los otros Lo que está ocurriendo Y en general pues Podrían venir a meter El hocico O simplemente Salen más enemigos Estaría bien Que si fuese por separado Que también hubiese Torretas Para joder Al otro Bueno yo me refería En general Todo lo que es El sistema de avance En el juego No el evento solo Pero Pero si El evento Poder joder No sé hasta que punto Sería complicado Hacer eso Supongo que por ejemplo Si te pones En modo PvP Igual directamente Se puede Hombre claro Te pones en modo PvP Dos equipos Uno rojo Otro azul Y Tienes que ir atacando A los enemigos Pero a la vez Intentando putear a los compañeros En ese sentido A los oponentes A vos Lo bueno es que como esto Es una línea recta Es complicado Que no te haga yo así Y ya veas tú Por allí Cosas llegando Si pero bueno Cuando llega En muchos casos Vas a estar en fuego cruzado Por parte de varios enemigos También los jugadores Y en general Pues todas las amenazas Pero claro Si ahí ya sería Un ataque más directo Sería menos emocionante Si Pero vamos Que no creo que fuera tan complicado Hacer algún mod Que pusiera una especie De modo de juego alternativo En ese sentido Pues ya sabes tío Tú eres el programador Si claro Ahora mismo me pongo Espera que cierro la partida Seguí cancelada Que me voy a poner a otra cosa Tanto hablar Tanto hablar Y luego uno lo hace Se supone que iban a sacar Otro Terraria Otros dos de hecho Terraria 2 Y Terraria Odderwall Pero así Odderwall está Entiéndose poquito a poco Digamos No se sabe más de él Que no suelo No suelo recordarlo Porque la gente es impaciente Y es mejor No hablar mucho del tema Incluso por mí mismo Para no recordarme a mí mismo Pero sí En su momento dijeron Nah Para finales de 2016 Que yo a veces pienso Y digo hostia Yo desde luego No he programado A nivel de proyectos A gran escala Como sería hacer un juego Obviamente ¿no? Y comprendo Que hay cierto margen de error Pero una cosa es margen de error Y otra Que te vayas medio año O años enteros Que me parece comprensible Porque a veces surgen En el proceso Pues problemas ¿no? Pero por ese mismo motivo Yo creo que cuando eres principiante O no eres tan experimentado Que en este caso ellos No son principiantes precisamente Pero pensando por ejemplo en mí Si me pongo a hacer mañana un juego Por ejemplo Si sé que van a existir Ciertos problemas Ya pongo un margen más extenso ¿No? Digo yo Claro O en un principio no despecha Y estará cuando esté Sí En este caso Es lo que han hecho Después de decir eso Pero bueno Igualmente tampoco dijeron Este día Sino a finales de año Quizá No sé si dijeron Que estuviera disponible del todo O que estuviera en la versión temprana Pero Pero es lo que dijeron Luego al final No solo no ha estado Sino que ni siquiera Se sabe casi sobre Ni de uno ni de lo otro No, no es que no se sabe casi nada Dieron un par de actualizaciones Creo más Y poco más Que será que está trabajando en ello Pero Pero vamos Que Vale, mira porque estoy en mocao Y va a salir el dragón Pero sí Pero sí Siempre me parece Curioso que No decidan Hacerlo mencionado Simplemente Pues No sabemos muy bien Cuando va a salir Y no vamos a decir fecha O bien Podría salir Y cuando tú Y cuando tú piensas Por ejemplo A finales de año Pues le sumas Un extra En el sentido de Ah, pues si pienso Que hace a finales de año En su lugar voy a decir El año que viene En verano Más o menos Y así ya te pones Un margen de error Más grande Supongo que por motivos De marketing Se hace así Pero es que eso Justamente es lo que Iba a decir ahora Un juego grande Una película Y cosas así Sí que tienen que dar fecha Pero porque Tienen productores Y tiene gente Publisher Que le están dinero Y tienen que tener Garantías y tal Pero si eres un indie Que te lo financias tú No le tienes que dar Garantías a nadie Y nadie en teoría Te pone el dinero Y no necesitas Nada de eso No, o sea la verdad Yo no es más Más que nada Por marketing Para generar hype Pero al final Si estás generando hype Y luego se muere hype Porque ha pasado Tanto tiempo Y el hype es peligroso Sí, puede jugar En tu contra Igualmente A veces La gente en internet No comprende mucho Un concepto Y es que Bien o mal Pero que hablen Y básicamente Es algo que se aplica muchísimo Y pasó por ejemplo Con No Man's Sky Que le dieron Muchísima, muchísima Muchísima caña Y con motivos Porque realmente Dio unas promesas Que luego no se cumplieron Pero bueno Sin entrar en ese detalle Simplemente Es algo que ocurrió De forma objetiva Le dieron mucha caña Y en cambio Cuando salieron Los rankings De vamos a decir Mundiales de ventas En Steam del año Fue de los más vendidos Con diferencia Incluso teniendo en cuenta Las evoluciones y demás Así que Aún con toda la caña Que recibió Le salió Más que rentable ¿Qué es eso? Sí La publicidad La publicidad Es publicidad Hablen bien de ti O mal de ti Y de hecho eso Hasta que hablen mal Puede ser muy positivo Y es más Por cómo funciona Esto ya lo que me he dicho Otras veces Pero también En cuanto hay algún drama Con algún famosillo Internet Digamos La gente empieza a darle Y darle Y darle Y es lógico Pero a la vez Estás beneficiándole Aunque pienses que estás Puteándole Por decir cosas negativas Estás beneficiándole Porque Google Lo único que hace Es pensar ¿Este término cuántas veces Aparece en el buscador O en diferentes webs? Tanto número de veces Entonces este término Es más relevante Es más importante Y con eso Cuando alguien busca Ese término Sale el primero Y en general Te da mucha más Vamos a decir Exposición Más visibilidad Más visibilidad Eso es Entonces En cualquier caso Le estás beneficiando A esa persona Por mucho que digas Este es un hijo puta Google lo que dice Exactamente es Este nombre aparece Luego lo demás Da igual que lo que diga Eso es Así que es cierto Que intenta relacionar términos En el sentido de Este término Siempre aparece junto a este Con lo cual puedo decir Los pepinillos Apestan ¿No? Por ejemplo Y siempre que Se vea más a menudo Entonces empieza a relacionar Que los pepinillos apestan A la hora de mostrar resultados Pero aún así Van a salir mucho más veces Y como digo Lo va a considerar más importante Y entonces Le estás haciendo un favor Vamos Por mucho que digas Cosas negativas Sí, sí Y se ve que Pero vamos Que ha habido ciertos dramas Incluso Y esas personas En lugar de salir Escaldadas ¿No? Vamos a decir Perjudicadas Al contrario Han salido muy beneficiadas De la situación Ya ves Han ganado pasta Con situaciones así Gracias a Muchísimo dinero Se había hecho algo negativo Y es en plan Sé que suena un poco Contradictorio Pero así funciona Es algo que hay que aprender Porque realmente Se les premia muchas veces Me ha salido la mascota De Dragoncito Que mola mucho Vale Tú tienes puesto tinte ¿No? Sí Yo todo por su tinte No Así que supongo Esto se apariencia Simplemente Mola Definitivamente Wewewewewe Y abrimos la bolsa Y 37 medallas Y otra vez la espada ¿Qué pasa con la espada? Ah A mí me ha dado el arco A ver Toma Mira Vamos a ver Lanza flechas Que se dividen Y hace más daño A los enemigos aéreos ¿No? Eso es un modificador curioso Porque habitualmente No existe en el juego He tirado las flechas Al suelo ¿Qué cojones? ¿Coño? Vale Lo que ha... Vale Es un poco extraño Sí Lo que hace es Como un ataque aéreo Básicamente Sí Lo lanzas Intenta caer De forma intensa Hacia abajo Puedes mantener Botón pulsado Dispara bastante rápido El daño no está nada mal Y en este caso Pues es porque hay Conjunto enemigos Pero no al margen de ello Y vamos a hacer Un experimento más Que es recoger A uno de vosotros Y os voy a poner En estas plataformas Para que se perciba mejor El ejemplo De cómo se divide Ah, sí Exactamente Vale, pues si es para Hacer ataques aéreos Para estar con las alas Por ahí volando Y hacer así Ataques desarriba Pues todo esto Lo está bastante bien Y le vayan cayendo a los De abajo también Sí Y si no golpeas Pues intenta caer De forma bastante intensa Mira, tal que así Vale, es una forma De montar extraña Hasta luego Y qué pasa Si lo combinas Con flechas como esta No se aplica Como suponía Correcto La sobrescribe Era lo que me temía Si no sería demasiado bestia Está claro Sería muy bonito Vale, pues a mí Otra espadita Que sí, mola mucho Pero no me des la misma Capullo Vamos a venderla Y con ello pues Me quedo yo sin mi hechizo Lo conseguiremos No pasa nada Pues ahora supongo Que avanzaremos Para no hacer más veces El evento Pero Sí Me voy a guardar Este arco por aquí Pues de poder Un poquito menos Del que tengo ahora Pero eso Para enemigos que vuelen Y tal Tiene que estar Sí, guarda Lleva los dos En la barra yo creo Que será lo suyo De hecho lo que voy a hacer Es Dejar Esto aquí Las dos balistas Vamos a ver ¡Gracias!